¿Por qué pensamos desde el Instituto Nacional de Evaluación Educativa que es tan importante la presentación y la difusión de las preguntas liberadas de evaluaciones externas internacionales como PISA, TIMS y PILS? Bueno, si pensamos que es tan importante el que se conozcan y el que se difundan es porque consideramos que preguntas que han sido testadas, calibradas, construidas por expertos educativos internacionales y que se están usando por profesores, por alumnos y por familias en más de 60 países supone entrar en un enfoque competencial directamente en las aulas. Supone hacer que el enfoque competencial llegue en las aulas. No es que no se esté trabajando en ese enfoque ya, como muy bien nos comentaba Abelino Sarasua en su intervención, desde las familias o desde también las aulas, sino que supone hacerlo común, hacer una transformación desde todas y cada una de las aulas a través de la implementación por cada uno de los docentes. Entonces, en ese sentido, también el primer ponente de esta mañana, Guillermo Mota, analista de la OCDE, comentaba que las pruebas por competencias no se pueden preparar. Es decir, que aquello que llaman los anglosajones teaching to the test no se produciría de alguna manera en el sentido de que se está evaluando de otra manera. No se está pidiendo solicitando a un alumno que replique una serie de conocimientos, sino que se le está pidiendo que transmita un saber hacer, una profundidad en ese sentido de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Y digo todo esto porque yo voy a presentaros una unidad de un estudio internacional de matemáticas y ciencias de 2007, de una organización internacional que se denomina IEA y que es la otra juntada con la OCDE, que evalúa a los alumnos españoles de una serie de competencias. Yo me voy a centrar en la competencia matemática. El estudio Teams va enfocado de la misma manera que, como decía mi compañera Carmen Tobar, a los alumnos de 9 y 10 años de cuarto de primaria y no tiene o no es tan conocida y tiene tanta repercusión como PISA, pero es una prueba que consideramos muy interesante y que cada vez más está desarrollando un enfoque competencial. Si pasamos a ver esta unidad con un estímulo y una serie de preguntas, de cuestiones sobre figuras geométricas, podemos ver que ofrece cuatro triángulos y dos trapecios. Y un ejemplo. Hay una plantilla dibujada con una serie de proporciones donde están explicando al alumno que se pueden formar otras figuras. Entonces se da tres triángulos y veis cómo los colocan en la planilla para conformar un trapecio. Es decir, que con independencia de que los alumnos ya conocen el sentido y la representación de un triángulo y de un trapecio, se les ofrece en el estímulo. Tienen la representación y tienen un ejemplo. Y a partir de ahí comenzamos con el se pide. Este estímulo tiene un hilo de cuatro ítems, apartados A, B, C, D. Entonces se le va a solicitar al alumno que aplique, que combine, que juegue y que cree figuras a partir de las representaciones que ya se les ha ofrecido. En el apartado A podemos ver que se pide con un triángulo y un trapecio que se realice una figura de cuatro lados y que se dibuje la figura en la plantilla. La plantilla también es importante en la unidad de evaluación en el sentido de que, como veremos ahora en los criterios de calificación y de corrección, es necesario combinar estas figuras geométricas proporcionalmente, de forma proporcionada. Vamos a ver que hay criterios que se va a calificar y a corregir como respuesta incorrecta, aunque se llegue a lo que se pide el ejercicio, si no se ha tenido en cuenta la habilidad o la destreza para representar gráficamente esa combinación de figuras geométricas. Entonces, como podéis ver aquí, tenéis el criterio de corrección con la codificación que se emplea. Se ha unido un trapecio y un triángulo. Hay muchísimas posibles respuestas, pero se ha unido y, bueno, de manera en la planilla se ha contestado y sería una puntuación correcta, una puntuación total correcta. Aquí no vamos a tener los criterios de codificación puntuaciones intermedias. Aquí tenemos una puntuación correcta y una puntuación incorrecta y una puntuación en blanco. Pero fijaros que uno de los criterios de codificación establecidos es que ha formado una figura de cuatro lados, pero quedan fuera de las baldosas o de las proporciones que se pedían y se solicitaban. Entonces, esto nos va a dar pie también a que el porcentaje de respuestas incorrectas nos dé una información extra, una información más profunda sobre la equivocación o la puntuación incorrecta que se le ha dado. Entonces, como podéis ver, esta es la hoja que el alumno recibió en la prueba internacional Teams, que tiene prioridad cuatro años y que, bueno, en España se desarrolló por última vez en el 2012 y ya se están iniciando los pasos para acometerla en el 2015, tenéis tres cuestiones, que es, utilizando dos trapecios realiza una figura de seis lados y dibújala en la plantilla. Utilizando dos trapecios utiliza también esa planilla y elabora una figura de seis lados diferente a la anterior. Aquí ya estamos introduciendo un elemento que es de reflexión. Un elemento, ya se ha dibujado una figura de seis lados con dos trapecios, ahora piensa, analiza otra manera de representarlo en la planilla. Y finalmente, utilizar dos triángulos y un trapecio para hacer una figura de siete lados. Esta, como veis, es una pregunta de respuesta abierta, es una pregunta con dificultad porque el porcentaje de aciertos no fue elevado y es una pregunta que busca aplicar y busca razonar también las posibles respuestas. Aquí tendríais los criterios de corrección de la pregunta B y C con las posibilidades que podéis ver a continuación. Y, finalmente, los criterios de corrección con las múltiples posibilidades que existen para las respuestas correctas del apartado D. No quiero extenderme más porque creo que vamos algo mal de tiempo, por lo cual voy a dar paso a nuestra experta en PISA en el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, que es Liz Cercadillo, que nos va a comentar una unidad de PISA. Muchas gracias. Bueno, gracias por estar aquí. Y, espera, a ver, sí. Quería presentarles una de mis favoritas, aunque luego la desecharon. Esta es una pregunta PISA de comprensión lectora. Como veis, este es el estímulo, lo que llamamos una unidad en PISA, ya sabéis, es el estímulo, las unidades, perdón, las preguntas y los criterios de corrección, o codificación, como dicen en PISA, coding guides, porque no le quieren llamar corrección, sino codificación. Bueno, pues trekking en África es uno de mis favoritos, porque además hablan del hemisferio sur, porque los países del hemisferio sur en PISA siempre dicen, bueno, ¿dónde estamos nosotros? Entonces, pues esta pasó en el field trial de 2008, pero luego por una serie de cuestiones psicométricas no la utilizamos para el 2009. Pero, fijaos que estamos en Sudáfrica, el Esoto, es un trekking en el norte del Drakensberg, y la descripción general, ya tenemos, encontramos con una primera dificultad, lo que nos hablaba Carmen de las traducciones. ¿Qué más en inglés? Pues en inglés el título es African Trek. Trek, pues parece una, yo no sé si es holandesa, me parece la pregunta, es de los, es africanes, yo creo la, ya me diréis Juliet, o... Bueno, el caso es que en inglés, African Trek, ya son dos palabras más cortas, y en español es una palabra como rara, ¿no? Trekking, entonces sí, la gente sabe lo que es trekking, los niños de 15 años lo saben, pero, en fin, no es así muy ortodoxo. Bueno, pues todo eso nos tenemos que plantear en Pisa. ¿Cómo demonios traducimos esto? Y nos discutimos durante meses, no se lo van ustedes a creer, pero es verdad, discutimos durante meses sobre cómo traducir los materiales en todos los casi 70 países de Pisa. Otra cosa, la descripción general, tenéis ahí el trekking por el norte del Drakensberg, hasta el despertador. Bueno, dice, el trekking está lleno de momentos espectaculares, como las impresionantes vistas, desde la masa del anfiteatro hasta el lente del diablo, a medida que se va en dirección a la escalera metálica, la salida del sol vista desde el Mont Puanet, por la que bien merece la pena ponerle despertador. Bueno, eso son ocho líneas. En inglés son seis. Luego, ¿qué pasa con la carga lectora? La reading weight. Pues que los niños españoles están haciendo un esfuerzo mayor. Bueno, el caso es que veáis, vean ustedes cómo esto es un estímulo de Pisa, es un texto descriptivo de una excursión, durante cinco Chinese days, que dicen cinco agotadores días, y ahí hay una serie de temperaturas, unas tablas de temperaturas y precipitaciones, y luego esto que es un gráfico, Ah, pues esto lo hemos hecho en geografía, quizá, o esto lo hemos hecho... Los niños ya se están planteando, no son niños españoles, ¿esto de qué va? ¿Qué es lo que tengo que contestar aquí? ¿Esto es de ciencias? ¿Esto es de biología? ¿Esto es de qué es? Bueno, pues, una pregunta muy sencilla, de simplemente obtener información. ¿A qué altitud se encuentra el aparcamiento El Centinela? ¿Qué ocurre? ¿Que le piden la respuesta en pies y metros? Bueno, aquí lo... Bueno, no se ve ni coscojo aquí, pero bueno. Bueno, el caso es que... A ver... ¿Pero se ve? No, pero es que no se ve. No, pero no se ve el gráfico. Bueno, da igual. Aquí lo tienen ustedes en el gráfico, está claro, lo tienen que ver en la primera de las líneas. Espérate que me caigo. En esta primera de las líneas no se ve nada, pero está claro en su gráfico, cuando lo ven. Bueno, el cuadernillo también está testado internacionalmente, o sea que la calidad de la impresión está testada también. Bueno, pues entonces ahí le dan la respuesta que tiene que ser 8.000 pies y 2.440 metros. Pero fíjense qué bonito que el niño español tiene que ponerse en el lugar de las personas que piensan en pies, o los niños sudafricanos tienen que ponerse en el lugar de las personas que piensan en metros. O sea, eso ya estamos ganando ahí, en la respuesta, el tipo de respuesta. Y otras respuestas que confunden 8.000 metros, 2.400 pies, pues no serían válidas. Sencillo. Esto es muy sencillo de corregir, pero tiene también su interés. Es un texto discontinuo, como veis, cuando vemos las características de la pregunta, el proceso de comprensión, los tres procesos que utilizamos en PISA serían el de obtener y saber acceder y recuperar información. El segundo sería interpretar dentro del texto y el tercer subdominio de la comprensión electoral en PISA sería reflexionar sobre el texto e ir más allá, con ayuda del conocimiento propio que uno tiene. O sea, esos tres subdominios utilizamos en PISA. Este sería del primero. Y la respuesta es con seguridad cerrada. Es decir, que esto se corrige automáticamente. Bueno, les pongo un ejemplo de otro tipo de respuesta, Open Constructed, una pregunta abierta que dice ¿qué día del tracking crees que será el más difícil? Utiliza la información facilitada para justificar tu respuesta. Entonces, el niño se tiene que ir o la niña, otra vez, porque es que esto no me lo había leído, o sea, a ver, ¿dónde se encontró? ¿Dónde dice esto? Porque, por supuesto, el 80%, bueno, el 90% de los niños y el 70% de las niñas no se han leído todo esto. Entonces, tienen que ir y se van a fijar en cuál es la frase clave para contestar a la pregunta ¿cuál era la pregunta? ¿Cuál sería el día más difícil? El día más difícil dentro de la dificultad de los cinco días agotadores. ¿Cuál sería el día más difícil?